¡Qué bonito! Pero qué bonito es que te quie Y el estar te verás locamente enamorada Pero qué tristeza siento que ya no me quieras Que por otro por tan pronto me has olvidado Aunque tú no sepas nunca, nunca, nunca llamas de mi vida Que me estoy muriendo por tus besos poco a poco de tristeza Que me estoy muriendo por volverte a ver mi vida Pero tú me has olvidado tanto que no te interesa Y con todo mi tristeza me obligué a olvidarte Me obligué a vivir sin verte, pero sin acostumbrarte Y aunque muero cada día por tu ausencia que es dolor Moriré con la conciencia tan tranquila por todo Pero qué maravilloso y qué final tendrá mi vida Si hasta en ese momento y sin querer te diga adiós Como eres hoy mi vida, mañana serás mi muerte Y vas a ser la culpable de que yo fuera de amor Que bonito, pero qué bonito es que te quie Y el estar de veras locamente enamorada Pero qué tristeza siento que ya no me quieras Que por otro por tan pronto me has olvidado Aunque tú no sepas nunca, 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 nunca llamas de mi vida Que me estoy muriendo por tus besos poco a poco de tristeza Que me estoy muriendo por volverte a ver mi vida Pero tú me has olvidado tanto que no te interesa Y con todo mi tristeza me obligué a olvidarte Me obligué a vivir sin verte, pero sin acostumbrarte Y aunque muero cada día por tu ausencia que es dolor Moriré con la conciencia tan tranquila por todo Pero qué maravilloso y qué final tendrá mi vida Si hasta en ese momento y sin querer te diga adiós Como eres hoy mi vida, mañana serás mi muerte Y vas a ser la culpable de que yo fuera de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!